Pero, Mike, o sea, lo que tú decías de las trampas en la elección, no sé si recuerdan, hace cuatro años, cómo decían que hubo trampa, o sea, obviamente, que era la sucia, ¿no? Este, cuando hubo trampa, como hubo trampa con, porque estaba aliado su corrucia o quién sabe qué, le estaban llenando de e-mails la computadora, ajá, y cosas así. La misma gente, la misma gente que, o sea, es muy menor de eso, que la misma gente que se quejaba desde hace cuatro años de que hubo trampa, es la misma que dice que no pudo haber trampa este. No pudo haber fraude, entonces, obviamente, ahí es cómo ves, cómo cambia el panorama. Y también, o sea, los republicanos también decían eso, ¿no? Que no pudo haber fraude, y ahora, ah, huevo, hay fraude. Este, a lo que quiero llegar es que probablemente con los, o sea, en una era de informática como ahorita, y más con lo que he escuchado en los estados que a veces les preguntaban el ID, que es, o sea, la identificación, obviamente, para votar. Pero había escuchado de otros en que no ocupabas ID, o sea, no ocupabas ID, no ocupabas registro, no ocupabas, o sea, incluso, incluso, ni, ni, ni ocupabas, este, ciudadanía. O sea, podías ser la siguiente americano o no tener papeles y poder votar, o sea, o sea, te registrabas como así. Imagínate, imagínate a los del PRI, güey, ahí, sacando cuerpos de los revolucionarios, güey. Sí, y es lo mismo, o sea, y se me hizo súper gracioso porque es lo mismo que alegaba la gente, ¿no? Por ejemplo, aquí es como súper conocido de que te mueres y votas por el PRI. O sea, es el ciclo de la vida, ¿no? O sea, no haces, vives, crees, te reproduces, votas, te vas a otro partido, mueres, votas por el PRI. Entonces, ese es como el ciclo de la vida en México, ¿no? Y tu hijo, pasa lo mismo con tu hijo y así. Güey, güey, ya está, ya, güey. Estoy feliz, güey, registrando a Francisco y Madero, güey, para votar, güey. Entonces, eso pasó con la elección de este año que decían, no, pues, este, hasta traían IDs, los estados que pedían IDs, pero traían IDs de gente muerta. O sea, gente iba con IDs de gente muerta y decía, ah, güey, le voy a votar. Y decían, y por eso decían los... De hecho, hay un dicho, creo, de antes, creo que ya es viejo, de los republicanos que dicen, no, no me quiero, o sea, los republicanos ya viejos que dicen, no me quiero morir solamente porque no quiero votar demócrata. Entonces, ese es el dicho. ¿Y todos los demócratas son los que hacen trampa? Mira, yo creo que siempre, las dos, obviamente, los dos partidos han hecho trampa, nada más que esta vez, la verdad, pues, se me hace como súper extraño y muy cabrón que la noche, el 3 de noviembre, cuando estaban contando todos los votos así, que fueron contados en persona, de gente que votó en persona, en las casillas, Trump iba ganando en todos los estados, en todos los estados diputados, Trump iba ganando. Pero, después de la... no en todos, o sea, yo sé. Pero digo en los diputados, digo Virginia, Wisconsin, bla, 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 o sea, todo en Michigan, todos los diputados. En los que dieron madras los de 50 a 50. En los que ocupaba ganar, Arizona. En los que ocupaba ganar, Trump iba ganando. Pero, ¿sabes por qué? Porque las primeras casillas que computan diario son más de los ranchos, que son más pequeñas. Puede ser. Entonces, pues, ranchos es igual a ignorancia. Sí, eso tiene razón. O sea, son más de... se dejan más ir por el discurso que por otras cosas. Entonces, yo creo que por eso sí que son algo. Sí, sí, y no quiero decir así como... Sí, y no quiero, o sea, es que tampoco... es que mira, yo vengo de un rancho, ¿no? Y tú también, Chora, o sea, tampoco quiero decir que... O sea, y yo sé que en Estados Unidos... Sí, 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 yo sé que en Estados Unidos, pues, la gente no tiene el acceso a la educación como aquí lo tenemos, ¿no? Aquí nos podemos, o sea, puedes ir a la escuela... Sí, aquí hay cosas públicas y todo allá. Sí, aquí es muy barata la escuela, aquí vas a la universidad, estudias cualquier carrera. Sí, sale más educado. Pero ya... Siento que la gente, aunque estudia... o sea, no toda, obviamente. Pero en las universidades, algo que ha pasado en Estados Unidos es que han crecido más... Especialmente en el espacio de las humanidades, que antes era como el más filosófico, ¿no? El más de pensar y cosas así, en teoría. Ahora ya es como desde... Yo creo que, no sé, supongo que hace como unos cinco años ha estado cambiando el panorama y se han introducido como carreras más sensacionalistas, como una que se llama Estudios de Género. Gender Studies, así se llama. Obviamente, yo en lo personal, eso... En lo personal, yo lo considero eso una pendejada. Hay gente que cree que es válido, yo creo que no. Pero es como, o sea, ¿cómo vas a decir que estudiaste la carrera de Estudios de Género? O sea, ¿eso para qué sirve? Porque si no está mamada. O sea, tú ya... Se ve más que solamente chalibar. Tienes uso en un país del primer mundo, güey, pero aquí... No, no, no. Es que, güey, no está mal estudiado. Tienes chamba ganando el mínimo y así, ya. Sí, es como de... No, pues nomás iba a decir que... O sea, no está mal que quieras estudiar el género, güey. Pero yo creo que esa madre ya debería ser más una especialidad, una pendejada así. Pero, o sea, ¿por qué no estudias biología? Me gradué en generología. O sea, pero... Si te apasiona la... Los médicos, ya te puedes especializar en género, güey. Exactamente, o sea, si te apasiona el ámbito de la vida y de la biología, ¿por qué no estudias biología o medicina? O algún campo de esos, ¿no? Siendo que eso sí tiene razón de que en vez de una carrera completa como tal, podría ser un diplomado o un curso especializado así. Es que para que siempre... Imagínate el fin del mundo. O no dedicar como toda tu vida a... Van a salvar al doctor o al que estudió género. Sí, o sea, que... Depende. Si es una... Si es una pilla de feminazis, yo creo que sí. Sí, mira, eso... O sea, no quiero juzgar a todos, o sea... Cuéntame, ahorita, con la pandemia. ¿A quién van a correr? ¿Al especialista informático o al güey que estudió género? Pues obviamente. A los dos, güey, porque quebró la empresa. Nada, güey. Entrando a la empresa. A los dos. Nada más que los coronadores dos para el güey que van a volver a contratar en otra empresa, es el güey de informática, porque ese güey se supe. Ah, ese sí. El otro güey va a estar... El otro güey va a tener que emprender y va a ser una mamada. Si quiere comer. O andar de mesero, por ejemplo. A ti, güey. Va a venir a... Pero a lo que me refiero es que ahorita en Estados Unidos los campos de las humanidades, o sea, especialmente en las humanidades, están literalmente casi 100% puros liberales. Y si eres liberal en Estados Unidos, bueno, antes significaba otra cosa. Pero ahora si eres liberal, significa que eres demócrata a huevo. Entonces cuando dicen, ah, pues los universitarios votaron por Biden, significa que están más educados. La verdad es que ya no sé. O sea, ya no sé de verdad si están... Ya no sé de verdad si un vato que estudió... Ya no sabemos si son más educados o si son... Más pendientes. O si están muertos, güey. Exactamente. Entonces, yo cuando iba, me acuerdo en secundaria, yo era como, o sea, yo era súper demócrata, ¿no? Era como, ah, si los demócratas son el hogar de los latinos, de los negros, de las mujeres. O sea, ¿te sientes bien o porque es una causa noble? Es algo bueno. Pero... Pero llegó esa madre de Trump y Hillary, pues ya empecé a ver como más videos de otra gente, no tanto de CNN, empecé como a ver qué pedo. Y ya vi que nadie quería a Hillary porque la morra, o sea, literalmente la apodaron Hillary, o sea, Hillary, o sea, de kill, de matar. Porque anduvo en el Medio Oriente haciendo campañas y mandando operativos, o sea, un chingo de pinches operaciones y... En fin, o sea, estuvo haciendo la guerra de como... Hizo el trabajo sucio de Obama. Exactamente. Entonces, es normal que, o sea, que la gente así estadounidense, que aunque no tengan una educación universitaria, que aunque no tengan un diploma en otra mamada, o sea, puedan decir, no mames, esta pinche morada es una pinche beligerente, es una warlord. Y luego, aparte, ¿te acuerdas cuando Hillary decía de que se iba a ir a la guerra corducia, o que les iba a tirar mierda? ¿Y cómo les tiraba, güey? O sea, es como, ¿cómo chingados te pones a pensar en una guerra corducia, güey? ¿Cómo concibes eso en tu mente? ¿Estás loca o qué, blerga? Porque pusieron una candidata o quedó una candidata que ni muchos demócratas querían. Pero tampoco nadie quiere a Biden, güey. El pedo es que, como está platicando con Marcos el otro día, esta no es una elección a ver quién quiera a quién más. O sea, este es un referéndum en Trump. O sea, a ver si quieren a Trump o no. No significa que quieran a Biden. Significa que quieran a Trump fuera. Pero eso se debe mucho al discurso que los noticieros, que todo el mundo, y también Trump, el solito, llegaba y tuitea y se pone a tuitear como loco. Dice muchas mierdas, ¿no? O sea, dice cosas muy inflamatorias. Pero, o sea, siento que el público se entregó mucho a la idea de Trump erasista, Trump odia a los mexicanos, Trump odia a los latinos. Trump es Hitler, güey. Trump es Hitler. O sea, literalmente Trump es Hitler y ya. No, o sea, no mames. El alma, y me daba mucha risa con decir, el alma de los Estados Unidos está en peligro. Es como, ¿de qué estás hablando, güey? O sea, desde tiempos inmemoriales, o sea, los presidentes estadounidenses, ser republicanos o demócratas, han estado esclavizando a latinos, o sea, mexicanos especialmente. Nos están poniendo en jaulas. Es más, creo que Porfirio Díaz, y esto creo que lo dije otra vez en un audio que hicimos, Porfirio Díaz vendió, quién sabe cuántos esclavos, pero eran miles, no sé si decenas de miles, pero eran miles de esclavos yucatecos a los Estados Unidos. O sea, los vendió como esclavos para que trabajaran en los files de algodón y la madre. Hace un chingo de tiempo, entonces, o sea, el mismo Porfirio Díaz siendo mestizo, siendo hijo de indígena, y les hizo eso, güey. Y no, y lo mismo pasa. Y todavía hay gente pendeja que dice, no mames, Porfirio Díaz era el mejor presidente de México. Sí, no sé dónde sacan esas mamadas. Ojo, siento entre los sistemas delicinados de Porfirio Díaz. Es lo que te digo que va a pasar, por ejemplo, con Peña Nieto, o sea, que era un presidente ojete, muy mal preparado. O sea, pero con el paso del tiempo voy a ver que van a decir, no, pues era una buena persona, solamente que el ambiente lo limitó. O el ambiente le dejó las manos. Es que la gente olvida la historia, güey. O sea, nosotros vamos a morir, güey. Y cuando estén nuestras otras generaciones, van a ver como que, ah, pues este güey hizo la reforma energética. Ah, que este güey hizo un tratado para quién sabe qué. Ah, güey, qué chingón, el Peña Nieto, quién sabe qué. Sí, sí, sí. Y todos esos testimonios, todo lo que nosotros vivimos. Pero es que habrá sin enterrarlo, güey. No vamos a estar igual de enterrados que ellos, güey. Pero esos testimonios se van a ir con nosotros, güey. De todo lo que pasó, la verdad. Igual pasó eso con Porfirio Díaz y va a pasar con Trump o con el otro presidente, sí. Todo eso va a pasar, güey. Al final el que se muere es un santo, güey. Porque ya sus actos ya no están en vida. Sí, el güey. El moreno Mayes, el de Puebla, el que se cayó su pinche helicóptero. Vera, cabrón. Un chingüino riquísimo ratero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!